Hola a todos, soy DomPJC y esto es el padrino, estamos aquí de nuevo Madre mía cuánto tiempo hacía que no lo subía, señores Pero tengo las razones más o menos y es que buenos fallos de grabación y problemas Vale, vamos a ir al mapa un momentito, un momentito de nada Y como vemos aquí, bueno tenemos ya una ruta marcada Pero como vemos, las casas principales, por ejemplo las de Blueclimb Por ejemplo, de una familia que no sé ahora mismo cómo se llama La tenemos ya pillada, o sea que ya hemos ido nosotros y demás Todo eso lo hice en un capítulo y más o menos fue bastante sencillito El capítulo creo que duró cerca de una hora Pero el problema es que no se grabó bien Por lo cual, pues nada, no se grabó el audio y era un tostón Al final lo borré Eso hacía bastante tiempo de ello, o sea bastante tiempo No me acuerdo de cuánto tiempo hace Porque creo que fue del segundo, o sea del canal anterior Ojo, o sea hace meses Pero bueno, el problema es ese, o sea que ya están todas las familias Que yo ya soy el don Ese es el problema De todas formas, de todas formas vamos a hacer ahora unas cuantas misiones Como por ejemplo esa morada que ves Me cago en el taxi Como esa morada que vemos ahí La cual, a ver si se aparte el cochecito Por favor, dejadme un paso que me cago en 10 Que soy el don Vale, y, y, y Como veis, busca una nueva petición de favor Pues a eso vamos A una nueva petición Aparte de eso, la amarilla es un nuevo encargo de asesinato Que como ya sabéis en el capítulo anterior Capítulo 11 Pues nos cargamos al que nos encargaba los asesinatos Pues era malo Al final era de los malitos Pero bueno, en fin, cosas que ocurren Vamos por aquí, vamos por aquí Madre mía, como se me da el juego Y así es tiempo que no jugaba, ¿eh? La conducción es lo mía, en fin Hemos llegado ya, creo que es por aquí Así que nada Tenemos aquí una casa pillada Cuidado señores Madre mía, que me los cargo a todos Eso sí, no me acordaré muy bien De cómo utilizar las armas y demás Pero bueno Eh, vuelve más tarde Estoy esperando informes de mi infiltrado Eh, vuelve más tarde Estoy esperando Eh, vuelve más tarde Estoy esperando informes ¿En serio? ¿En serio? Me cago en todo ¿En serio? O sea, después de venir hasta aquí Eh, vuelve más tarde Me cago en panini, chavales Encima que vengo hasta aquí Pues nada, un cortecito Y nos vamos hacia el otro puntito El amarillo El cual ya Es el que me molaba Y el que pensaba ser Pero digo Eh, venga el otro El otro tiene que estar también interesante Venga Pues nada Resulta que cuando le dé la gana El nota En fin Un cortecito y ahora vuelvo Ay Bueno, pues ya nos estamos aproximando Al sitio indicado Que madre mía Voy a pasar por aquí Así a lo loco Uh Atajo Atajazo Madre mía, chaval No lo sabía En fin Estamos ya aquí prácticamente al lado Madre mía Que bien, que bien, que bien Me conozco todo En fin Vamos a ver cuál es esa nación O ese encargo de asesinato Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Ahí está nuestro coleguilla Nos bajamos por aquí Dejamos el coche bien aparcado ¿Para qué frenar? Si podemos frenar Contra otro vehículo, ¿no? Este tío lo conocemos desde Uff Desde el principio del juego Son populares en Jersey Pero tienen vínculos comerciales Estables aquí ¿Crees que puedes atajarlos? Si, claro, hombre, claro Los jóvenes se van a enterar De dónde les vienen ¿Cuál es el plan? Nicolas Claus es un hombre de negocios El maldito boche parece un tipo legal Pero blanquea dinero para los cuneo Nicolas celebra una fiesta en su casa Por lo que tendrás una buena oportunidad Para acercarte Actúa con normalidad Camina erguido Y estrangúlalo Pues, vale A caminar tranquilamente Y estrangularlo Así que, vale Fácil Y así conseguiremos Pues mucho más dinero Y mucho más respeto Como veis ahí Así que, nada ¿Nos han quitado el coche? No, está ahí Pero este coche también es mío Ya que soy el don Por lo tanto me lo llevo Guay Tenemos que ir ahora Al punto amarillo A la X Como veréis aquí en el mapa Un poquito mejor reflejado Y nada Aquí tenemos una escopeta De tres estrellas No sé si la poseo Creo que sí Pero bueno O no, no lo sé Yo creo que sí También podríamos robar un banco Pero eso ya es de nuevo En fin Vamos a ir al punto marcado Que está además aquí cerca Por lo tanto No hace falta cortar Y bueno Más que nada Porque ya está aquí Ya hemos llegado Señores Vamos a bajarnos aquí No hace falta Y vamos a ver Cómo se utilizaban Cómo se utilizaban las armas Yo lo dudo Así que voy a ir a sacopaco Despedido 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 Espérate Espérate Que no le quiero dar a la mujer Puma Y me falta el otro Que está aquí Toma chaval En el hombro Y En la cabeza Vale Cuidado 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 Porque ahora lo tengo que atrapar Con las manos A por él ¿Dónde está? A por él Ahí está Y estrangularlo Como veis aquí Con mis manitas Y ya está Podemos hablar Ni cien hombres Pueden protegerte Acaba ya O muere O muere chaval Tú eres el que El que vas a morir Te podrían matar De un rollazo Pero Espérate Que me están disparando Con una escopeta atrás O por lo menos Eso es lo que he escuchado Así que me lo voy a cargar Ya 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 Corre 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 Que me pueden matar No se nota Cómo me está disparando Pero He tenido suerte De que no se lo carguen En fin Respeto Más 30.000 Y más 25.000 Gracias a Fijaos Fijaos Dónde estaba O sea Fijaos Dónde estaba Venga Acabo de traspasar Como habéis visto Toma chaval Pilla Madre Mía Tenemos escopeta Tenemos que enfrentarnos Una pistola de asesino Claro que sí La Python Que es muy buena La Dillinger Que también está bien Pero creo que Se puede Todavía mejorar más Me parece La escopeta Esta sí Es de nivel 3 Ah no Esta es de nivel 3 También Y una llave Una llave acodada O como se llame A ver Que más armas tengo Esta nivel 3 Que es muy chula Especial del sábado noche Pístola de asesino También nivel 3 Tengo todo nivel 3 Genial Genial La verdad es que Mola Mola mogollón Así que nada Vamos a pillar este coche verde Verde ¿Quién? ¿Quién se lo ha buscado? En fin Y vamos a ir a otra Misióncita Que está aquí al lado Genial Así que nada Vamos otra vez Al punto marcado Que es por aquí ¡Wiii! Madre mía Este coche también es bonito Y que por cierto Este tipo de vehículo Que veis aquí Solamente está disponible Para la versión de Xbox O sea Para Playstation 2 No salía en el juego Extraño ¿no? Pues eso Ya sabéis algo más Bien, bien, bien A ver tú Compañero Escucha Vamos a hacerles un favor A los federales Y darles un golpe A los Barsini ¿Sabrás guardar el secreto? Hombre Claro que sí ¿Cuál es el secreto? Giovanni Hermano dirige Las operaciones De los Barsini En Sicilia Pero ahora está aquí Por negocios En resumen Ha secuestrado A un federal Los federales Han preparado Una acusación Contra Barsini Vendrá muy bien A los Corleones Y llega a los tribunales Elimina a Giovanni Pero el federal Tiene que sobrevivir Entendido Entendido O sea Derrota a Giovanni Y a sus hombres Sin matar A la gente Del FBI Del FBI Complicado O sea Aquí no me dan más cosas Por hacerlo Es que hay que hacerlo Obligatoriamente Así que nada Tenemos que ir al punto amarillo Otra vez De aquí para allá Que está ahí Obviamente Donde está el FBI Así que todo recto Genial Es un camino Una trayectoria Bastante corta Y bueno Pues nada Vamos a ver A quien hay que matar Cuidado porque Van a estar todos abajo Supongo O eso me da Porque normalmente Los agentes de FBI A ver Como me podía yo Cubrir No me podía cubrir yo Cubrirse con X Ah si Vale Con cuadrado Muy bien Vale Por aquí nadie Y por aquí Espero que nadie Si Por aquí Si Vale Pues vamos a pillar De momento Si Venga la pistolita Pum Se convirtió en Chogapig Tu si que te vas a convertir En Chogapig Chaval Toma Uno menos Como veis Allí sale una Eh Como se llama Eh Una flechita Hacia abajo Vale Vale Tranquilidad 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 Vamos a cambiar de arma Como veis Esto es un poco manquete Pero Tengo aquí Y por ello No lo he elegido Amigos Que estos son amigos Genial Perfecto Por eso no había Copillado el botiquín todavía Porque sabía que iba a haber más O sea Yo lo sabía Así que nada Nos ponemos por aquí Y todavía Con tranquilidad Porque me quiero curar Por completo Por lo tanto Voy a esperar este poquito tiempo Que ya me he curado Genial Por aquí podemos bajar Veo humo Fijaos El juego este está genialmente Hecho de 2005 creo O 2006 como mucho Pero creo que es de 2005 Fijaos el humo Es que está genial el juego O sea Vale Cerrada Por aquí no Pues nada Por la otra supongo Cago en tu matra En tu matra En todo Chavales Lo he dicho bien La palabra Joder Vaya sustaco Madre mía Peor que Devil Within Cuidado 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 Que aquí viene otro Vale Compañero Pilla Ese chaval Va a pillar también Pero va a pillar Con la Con la metodora Toma Toma también Chaval Si es que estoy OP aquí ¿Cómo se recargaba? Sí ¿No? Vale Perfecto Y cuidado Porque los Barcini A lo mejor Se enfadan un poquiti Un poquitini Da igual En fin Un chiste malo Cuidado Cuidado No hay nadie Vale Tenemos ahí un poco más de salud La cual no voy a pillar de momento Por aquí a la derecha Vemos a alguien Y por aquí a la izquierda No vemos a nadie Por lo tonto Ahí está Compañero Jejeje Por lo tanto Tenemos todavía Bastante munición Tranquilo Tranquilo Voy a cambiar de arma Y ¡Pum! Perfecto Ah pues mira Sí que me daban bonificación Genial 30.000 y 25.000 Está bien Está bien ¿Qué? ¿Qué compañero? ¿Ahora qué? Más 35 de vendetta Pues ya me la debería Bajar ¿No? El FBI Pero bueno Vamos a pillar ahora Así lo que viene siendo Esto Lingotito Lingotito Y Y Hablar con él Si se puede No, no se puede Y si me lo cargo yo ¿Ahora qué? Toma A cagar Jaja Venga Pues me lo cargo yo Bueno Me asiente Depresión policiaca Pero Me da igual En fin No mates Y después me lo cargo Genial Me encanta este juego Epa Ah no Sí, sí Es por aquí Es por aquí Vale Pues nada Tendremos que salir Y como veis Y como veis Y como veis Me he equivocado De camino Vale Vale Y mi coche ¿Dónde está mi coche? Aquí está Bien Como veis Ahora en el mapa Uy Ahora Me cago en Perdonad por los controles Ya lo digo Como veis Ahora en el mapa Solamente hay un punto Rosita El cual Voy a hacer otro cortecillo Para ir para allá Que además Voy a ir de forma Más o menos Rápida y eficaz Así que bueno Además Si lo pongo así Veis que solamente Busca una nueva petición De favor Conviértete en el don Oh Espérate Espérate Gentosa Aquí Gentosa Es que Me cargo mi coche Gentosa En mi coche No Vale Te ha quedado claro ¿No? Señorita ¿Estás bien? Señorita ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No señorita? Eso espero ¿Estás bien o no? ¿Estás bien? Háblame Señorita ¿Me quieres hablar? Es que si no me hablas De mala educación Yo ninguno Te acabo de salvar la vida Me cago en 10 Pues vete Huye y sé feliz Eso es lo que quiero Perfecto ¿Habéis visto que bueno soy? Ay en fin Un cortecito Y ahora vuelvo Bueno He pensado He pensado Que en vez de hacer un cortecito Tan grande Tan grande Como esto Solamente me va a llevar Un par de minutos Más o menos Pues ya de paso Voy contando un poquito Todo Y además Véis también el juego En la conducción Y demás ¿No? Que creo que merecerá la pena Así que bueno Decir Que darle también Muchas gracias A David Pérez Por ejemplo Un suscriptor Entre otros cuantos Que también me han dicho Que suba este juego Que suba O a ver otro capítulo Que cuando lo voy a subir Que no sé qué Canseo muy pesaditos Y me alegro De que haya sido así Porque si no Lo hubiese subido Nunca prácticamente Porque ya sabéis Que tengo 200 series Y por lo tanto Pues me olvido de algunas Sobre todo Si esas algunas Ya están casi acabadas Como era esta Que estaba ya prácticamente Acabada Así que bueno Muchas gracias Por recordármelo La verdad Es que Está ahí en series A punto de terminar Y con este capítulo Creo que lo vamos a Completar ya finalmente Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Por la izquierda Y vamos a ver Si llegamos pronto Fijaos que Es que me encanta O sea Este juego es La leche ¿Por qué no ha subido? El problema Y es que no sé Porque yo lo he grabado Eso está clarísimo Pero no sé Donde he metido yo Un vídeo O si es que Ese vídeo ya está subido Porque me he visto El último vídeo Enterito Me lo he visto Y no hay nada O sea En el vídeo Capítulo número 10 Resulta que matan A Sony ¿Vale? Sony es un hijo De la familia Muy buena gente Y demás Además lo matan Brutalmente ¡Oh! Espérate que me van a matar También a mí brutalmente En fin Lo matan brutalmente Un poquito más adelante Y Eh Resulta que El padrino Pues no quiere No quiere venganza Pero Tom Creo que se llamaba Tom No me acuerdo Eh Planea Las bodas de sangre O algo así Y es que Resulta que Cuando él se iba a confirmar O algo así Pues decide O sea Me Me dice a mí Que vaya toda la familia Una por una Para cargármelas Y me las cargué Lo que pasa Es que no sé Qué problema tuve De grabación O dónde está el vídeo Y ese es el problema Porque ahí es Donde terminaba El La serie Lo que pasa Es que Falta ese vídeo En fin No sé Lo he buscado por todos lados Me queda buscarlo por un Por otro sitio Que tengo Por el portátil Mi antiguo Que ahí dejé yo algunas cosas Pero no creo que esté La verdad Pero bueno En fin Vamos a hablar con él Me cago en tu vida Chaval Me cago en tu vida ¿Cómo que vuelva más tarde? ¿Cómo que vuelva más tarde? Lo mismo me dijiste antes Ya he vuelto más tarde He volvido Iba a decir Ya he vuelto más tarde Que me cargo Me cago en todo Chaval Pero 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 bueno Pues el señor este El señor Lo siento Es que Es que me cago en 10 Tú Te pego No porque seas negro No 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 porque seas negro No porque seas negro No porque seas negro Simplemente Porque tengo ganas De cargarme a gente Simplemente Tú mujer Mujer Ve para acá Qué feo eres Por Dios A ver Pilla Cómo que aparte las manos Que aparte las manos Chaval Sí Aparte las manos Toma Uh Uh Flipa chaval Toma He apartado las manos Porque le he dado con el hierro este No le he dado con las manos Así que tranquilo A ver Tú compañero ¿Cómo que vuelva más tarde? ¿Cómo que vuelva más tarde? Me cago en 10 Que vuelva más tarde Que no sería ningún problema para ti Loco ¿Qué me vas a advertir tú chaval? Si te estoy moliendo Mira hasta me Llega el día de paga Día de paga Has ganado dinero Como veis Negocios extorsionados ¿No? Mientras más negocio y demás Pues mejor Obviamente Establecimiento de tinglados 27 Negocios cerrados Lo siento Y tributo de los Corleones Menos 27.000 Porque tengo que pagar A los otros A la otra familia Por lo tanto Yo me quedo con el 40% Creo que era así Sí Me quedo con el 40 Ah no Me quedo con el 60% Perdonad Me quedo con el 60% Lo cual está genial Os voy a informar aquí Busca una nueva petición de favor Pero es que no lo entiendo Tío Si no puedo A lo mejor tengo que hacerlo Cuando ya sea el don ¿No? Supongo Supongo que será así ¿No? En fin Vamos a ir a Progresos No informe de ton No Progresos Sí Como veis ahí Don Antes estábamos en su jefe Y ahora estamos en don Como veis aquí Promoción Rango actual Don Así llegué yo A ser don PJC Puntos de vida total Estal Porcentaje de tributos O sea Lo que tengo que pagar yo ¿No? 40% Creo Creo En fin Rango siguiente Don de New York Lo que pasa es que es muy complicado Como comprenderéis Así que bueno Objetivos Aquí tenemos cosillas Pero bueno Estos ya son los objetivos que he hecho Así que bueno Sin más dilación Creo que lo vamos a dejar aquí Y Y Y La serie La doy por finalizada ¿Por qué? Porque prácticamente No se puede hacer más nada O sea Lo que puedo hacer Es pillar todos los tinglados Esto Como veis Es más Lo voy a poner en el indicador ¿Lo veis? Aquí hay un tinglado Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay muchísimo Todos los que no sean Una C Como este O sea Como este Son tinglados de los contrarios Por lo tanto Tengo que Que pillarlos Pero eso Me llevaría muchísimo tiempo Fijaos que Son la mayoría O sea Hay un montonazo de tinglados Que todavía no son míos Y por lo tanto Me llevaría mucho tiempo Y además que no No lo voy a hacer Porque Obviamente No tengo el tiempo suficiente Para yo jugar A otros juegos Y divertirme con ellos Y tener tiempo Para pasarme un buen juego Etcétera O unos cuantos Pues mucho menos Voy a hacer esto Obviamente Y menos para conseguir Otro nuevo Otro nuevo título Que sería El Don de New York Así que Doy por finalizada Aquí la serie Como siempre Espero que os haya gustado Muchísimo Yo lo siento La verdad Pero Lo siento Pero enormemente Porque obviamente Me gusta tener Todas series completas Y mejoraba tela Al igual que mejoraba Es cierto Que es que Me está dando Muchísimos problemas De grabación Últimamente Pero bueno Igual que hay juegos Como yo que sé Dishonored O cualquier otro Que ya lo veréis Si es que todavía No lo he subido Pues que Tengo fallos de grabación Pero yo puedo A ir a empezar Pero como empiece Nuevo este juego Es que madre mía Tengo que volver A completar Toda 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 la historia Y este juego Tiene 19 horas Es más Lo vais a ver O sea Vamos a salir No es de aquí Abandonar partida Si Vais a ver Las horas Que están echadas Aquí Son 19 horas Y pico Con la de ahora Y es algo abusivo Y como veis aquí Como veis aquí Bueno Porque no he guardado La partida Por lo tanto El tiempo de este vídeo Que es más Porque yo he hecho Unos cortes Serán como 5 o 10 minutos más No están reflejados Ahí en la partida O sea Tiempo 18 horas 54 minutos En verdad Son 19 horas y media Prácticamente Así que nada Le he echado Muchísimas horas Además este juego Es un juego largo Y es algo Que está bastante bien En fin Intentaré encontrar Ese vídeo Pero creo que No lo voy a encontrar Así que bueno Como siempre Espero que A lo mejor A lo mejor Lo he encontrado Y ya está subido Antes que este Ojo Pero no No creo En fin Me despido Ahora si Ojalá que os haya gustado Toda la serie Y demás Mi objetivo Era convertirme en Don Me he convertido en Don Así que prácticamente Ya está Así que Os recomiendo una serie Una serie que también Tengo activa Pero que no la subo Desde hace meses Y esa es UFC 2014 ¿Vale? Un juego de peleas En el cual Yo me monto Mi propia historia Yo soy un chico Yo soy Además Es mi cara Mi cara sale ahí Por si alguien Quiere ver mi cara Pues que Se meta en el juego Y verá mi cara Eso sí Por ordenador Pero algo me parezco Así que bueno Le recomiendo Son 10 capítulos solamente Y le faltan 2 capítulos Para terminar Y me voy a poner A ella Lo que pasa es que Esos capítulos Cuestan bastante De editar Y además Tengo que tener tiempo Para hacerlo Hacer un vídeo entero En un día Lo cual necesito Bastante tiempo Y en fin Movidas varias Os recomiendo esta serie Que veáis Del principio al fin Ya que tampoco Es una serie muy larga Es cortita Y además Habrá Algunas cosas Que serán un poco aburridas Pero habrá Trama Por ejemplo En el capítulo 4 Que me enfrento a Bruce Lee Y es la leche Y ya A partir de ahí Surge una trama Bastante interesante Y bastante Bastante guay La verdad que Recomiendo muchísimo En fin No me voy a repetir Así que me despido Ya Hasta más ver Adiós